Muy buenos días, buen gusteros, y bienvenidos una vez más a La Cocina con Marco. Hoy les enseño a limpiar los mequillones y a prepararlos gratinados al horno. Una receta súper sencilla que aprovecho para explicarles cómo se limpian los mequillones. Es un proceso bastante sencillo, decimos, si es que conoces la técnica. Si nadie te lo explica, te pones ahí un montón de tiempo con el cuchillo, riesgo de que te cortes la mano, y al final vas a matar todos tus mequillones y te sale una barbaridad. Pero una vez que conoces los truquillos y haces un poquito de práctica, verás que al final no es tan complicado. Lo puedes hacer tú mismo y seguramente los platos que vas a preparar con estos mequillones vivos y limpiados por ti mismo son mucho mejores. Así que vamos a limpiarlos y a ver paso a paso cómo se hace ese delicioso plato. La primera cosa que vamos a hacer es lavarlos bajo el agua. Utilizamos agua fría porque los pescaditos son vivos a su interior y naturalmente no lo queremos matar con el agua caliente. No ha llegado todavía el momento de cocinarlos encima. Después de haberlo enjuagado con el agua, vamos a lavarlo con esta esponja de hierro, que en Italia llamamos retina, para que prácticamente, ¿qué queremos hacer? Queremos eliminar estos trocitos que ven aquí encima, esas cosas pegadas, que son prácticamente algas. Si no tienen esta esponja, pueden hacerlo con la parte dorsal del cuchillo, o sea, la parte esta que no corta. Y así, ¿ves? Vas eliminando en su superficie todos estos microorganismos que están pegados. Las lavamos. Perfecto. Hemos lavado los mequillones. Le hemos quitado la parte externa, sin exagerar, o sea, si se queda una puntita no pasa nada, pero hemos dejado este hilo que tienen aquí. Miren cómo se nota. Miren, pueden ver cómo es estructurada el mequillones. Tienen una parte recta y una parte redonda por este lado, ¿ves? Por esta parte interna, decimos, tienen este hilo. Este hilo no se tiene que simplemente sacar. Tiene que tirar dulcemente. Ven así. Ok. Porque es donde está pegado el mequillones. Los mequillones están pegados a una red. Es como una raspa de uva, parece, cuando lo pescan. Todos los mequillones están colgados a una rama central y están pegados gracias a este hilo. Y si nosotros no lo sacamos de esta manera, así dulcemente, siguiendo la línea del mequillones, esto se le va a quedar adentro. Y es fastidioso, naturalmente, después cuando lo vamos a comer. Entonces, lo vamos revisando uno a uno y lo guardamos al lado. Tenemos estos mequillones lavados y ahora les voy a enseñar cómo abrirlos. Un aspecto muy importante que tienen que tener siempre en consideración es que los mequillones son vivos. Vienen sacados del agua, del mar, que todavía son vivos. Y se tienen que quedar vivos hasta el momento que lo vas a cocinar. Por esto, cuando te lo venden que ya son limpios, o están muertos o están muy cerca a morir. Por esta razón es muy bueno limpiarlo en casa. Si notas que algunos se abren, como por ejemplo está pasando en este mequillones que acabamos de lavar, significa que se ha muerto. Y entonces lo tenemos que botar. Los mequillones vivos están bien cerraditos. Y por lo poco que cuestan, yo te recomiendo de no arriesgarte a comer mequillones que están abiertos. Claramente, no puedes oler. Y si hueles al mar y está fresco, es muy probable que acabes de fallecer. Pero de verdad, yo te digo, si están abiertos, bótalos. Los sanos están bien cerraditos. ¿Ok? Tan cerraditos que ahora te enseño la técnica para poderlos abrir. Porque no es tan sencillo. Entonces, cogemos un cuchillo y vamos a abrir nuestros mequillones. El cuchillo que yo prefiero para limpiar los mequillones es un cuchillo con una lama que sea flexible. Esto es muy importante. No tiene que ser muy gorda. Porque cuanto más gorda es la lama, tanto más es difícil que se pueda piegar. No te recomiendo de utilizar una lama con una punta redonda porque al momento de entrar dentro del mequillón vas a hacer mucho más fatiga. Además, no te recomiendo de utilizar una lama larga porque cuanto más largo es, tanto menos vas a trabajar de precisión. Más chiquitito, como en este caso, que son más o menos unos cuatro dedos, es perfectamente la dimensión ideal. En la cajita en descripción te dejo el link para buscar este cuchillo. Así por lo menos puedes ver cuál es y lo que utilizo yo. Y ahora entonces pasamos a limpiar los mequillones con nuestro cuchillo. Cogemos el mequillón y, como les decía antes, tienen una parte recta y una parte redonda. Tenemos que poner el cuchillo en la parte recta. Y como hacemos, prácticamente, miren, con este dedo cogemos la parte de abajo, con el otro dedo cogemos la parte de arriba y lo intentamos mover así, a empujar la parte de arriba del mequillón por adelante y la parte de abajo por atrás. Porque prácticamente moviendo la parte de arriba y la parte de abajo se forma este espacio. Y entonces ahí es donde nosotros le ponemos el cuchillo. Le ponemos una parte del cuchillo para raspar arriba. Y así de sencillo el mequillón se abre. En este caso, en la preparación que vamos a usar nosotros, la parte de arriba no la necesitamos. Y entonces lo separamos y vamos a conservar solo esta parte de aquí. Toda el agua que se cae, chicos, no la boten porque es una agua riquísima que da un sabor increíble a la comida. Entonces, chicos, a ver por la última vez. La punta hacia afuera, la parte recta donde guarda el cuchillo. La parte redonda hacia nosotros. Empujamos con los dedos. Ponemos adentro el cuchillo, la punta y cortamos la parte delantera hasta cuando no se abre. Le damos una vuelta así. Y listo. Se abre solo, chicos. Solita, solita se abre. Separamos, cortamos esto y guardamos esto. Por eso, chicos, les decía, cuanto más corto es el cuchillo, mejor es. Porque tenemos que utilizar la punta. Y posiblemente que sea un poco flexible. Porque nosotros, cuando entramos, la punta va hacia arriba y corta arriba la parte donde está juntado a su cáscara. Tenemos que sacar ese brazo que utiliza para colgarse a su cáscara. Cuando lo cortamos, lo separamos y ahí se abre solito y lo podemos sacar. Con los mequillones que acabamos de limpiar, te voy a enseñar a realizar unos deliciosos mequillones gratinados. Es una receta bien sencilla, pero es tan deliciosa que cuando empiezas a comerte una no dejes de comértelas. Son demasiado ricas. Son súper sencillas de preparar. Así que los ingredientes los dejo al final como siempre. Pasamos a prepararlos. Empezamos por el diente de ajo. Lo vamos a limpiar y lo vamos a cortar finemente. O si no, mucho más sencillo, lo ponemos dentro de un prensa ajo. Lo aplastamos. Y listo. Ponemos 50 gramos de pan rallado, dos cucharadas de queso. Yo prefiero queso maduro de oveja, que es más intenso. Si no lo encuentran, pueden utilizar tranquilamente un queso parmesano. Y el perejil, que vamos a cortar finemente. Ponemos al lado un segundo el bol, cogemos una mesa para cortar chiquita y pasamos a cortar. Y lo vamos a poner bien fresquecito, junto con los demás ingredientes. Rallamos un poco de pimienta negra fresca y vamos a remover. Llegado a este punto, yo le agrego un poco de aceite de oliva, es decir, un par de cucharadas. Remuevo el todo y se va formando como un crumble, como unas migajas. Es una solución que me gusta muchísimo y le da un carácter y un sabor increíble. También una presentación mucho más bonita, porque se forman todas estas migajas y parece de verdad como un crumble, mucho más elegante. Parece un postre, una tarta. Todo otro nivel. Una vez que nuestro relleno está listo, pasamos a rellenar los mequillones. Cogemos nuestros mequillones y los ponemos dentro de nuestra bandeja. Encima de cada uno le ponemos una pizca de sal. Muy, muy poquito, porque los mequillones ya de sí mismos son bastante salados, porque vienen del mar. Y además, después vamos a poner también su agua, que es salada. Así que de verdad, bien, bien poquito. Pimienta negra. Este de verdad sigue al gusto, pero le queda súper, súper rico. Para hacer un trabajo más limpio, ¿qué hacemos? Cogemos el mequillón, lo llevamos aquí encima de nuestro bol con el pan rallado, se lo ponemos encima, así de manera muy, muy gentil. Lo aplastamos dulcemente para darle una forma, pero sin exagerar. Y lo ponemos dentro de la bandeja. No lo aplastamos muy fuerte, porque queremos solo encajarlo, que tenga su forma, que no lo pierda durante la cocción, que no se caiga. Si lo aplastas demasiado, se vuelve un ladrillo. Una vez terminado, como pueden ver, con la cantidad que les he dicho, han podido rellenar perfectamente medio kilo de mequillones. Si le queda más pan rallado, lo pueden también congelar, pero en este caso de verdad es bien poquito. Cogemos el agua que ha botado los mequillones y la colamos. Como pueden ver, se le queda siempre un poco de impuridad. Entonces ahora, un poco de esta agua, que es deliciosa, la vamos a poner encima de los mequillones. Les voy a enseñar cómo. Cogemos una cucharadita y le vamos a poner unas gotitas encima de los mequillones. Vamos a remojar un poco el pan. Unas puras gotitas que colen adentro. Esta agua le da un montón de sabor y al mismo tiempo hace de manera que los mequillones no se queden secos, que con esta preparación puede ser un riesgo. Esta agua tiene un sabor increíble. Le da un montón de sabor a la comida. Aparte de ponerle unas gotas encima de cada mequillón antes de ponerla al horno, que ayuda al hecho que los mequillones no se sequen, porque cola adentro, el pan afuera se dora y dentro del mequillón se queda bien rico y saboroso. Y además se cocina también mejor porque es un poquito más húmedo. Lo que le queda, como les estaba diciendo, lo pueden utilizar para desaborear un montón de platos. Por ejemplo, estás preparando una salsa de tomate con mequillones, ponle un poco de esta agua y te sale divino. Un risotto con frutos de mares, ponle adentro que le da un sabor increíble. Toda la preparación que quieras. Y ahora chicos, que tenemos nuestra bandeja maravillosa de mequillones, listo para ser gratinados, los vamos a poner adentro del horno, precalientado a 220 grados, con cocción arriba y abajo y lo vamos a hacer cocinar durante 12 minutos, justo el tiempo que se pongan dorados encima. Chequenlo durante este tiempo, cuando ven que arriba el pan se ha hecho bien doradito, es el momento de sacarlo, así que adentro se queden bien jugositos. ¡Vamos! Para hacer los mequillones gratinados, hemos utilizado 500 gramos de mequillones con su agua, fresquecito, sal, pimienta, aceite, 100 gramos de pan rallado, 2 cucharadas de queso, un diente de ajo y una ramita de perejil. Y en fin chicos, aquí tenemos nuestros mequillones. Mira que lindo que son. Bien doraditos afuera, crujentitos y adentro suaves, 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 una delicia, cocidos a la perfección. Y en fin chicos, aquí tenemos nuestros deliciosos mequillones gratinados, todavía hirvientes. Y ahora lo vamos a probar, tiene una pinta maravillosa. Mmm, crujentito afuera, mira, mira que maravilla. Mmm. La primera del mundo, por adentro, el mequillón. Es suave, no es seco, es delicioso. Mmm. Yo me como, hasta la última. Hasta la última migajas. Cuánto me gusta. En mi pueblo, hacemos bandejas y bandejas. Ahora hemos hecho medio kilo, para enseñarles cómo se hace. Hacemos bandejas que llenamos toda esta mesa y comemos todo. Nos encanta. Mmm. Esta es una receta que hasta a quien no le gustan los mequillones, esto se lo va a comer. Porque este quesito, mmm, con su ajito, mmm, me da un sabor que es la fina del mundo. Y bueno chicos, espero que les haya gustado la receta. Si les gustó, no se olviden de darme un buen pulga de arriba y de compartir esta receta con todos sus amigos. En mi página web, cocinaconmarco.com, vas a encontrar también mi revista de cocina Buen Gusteros, que sale gratuitamente todos los meses y mis cursos de cocina. Así que, si quieres aprender más a cocinar, solo tienes que suscribirte ahí y hacer un buen curso conmigo. Y bueno chicos, lo quiero muchísimo. Hasta la próxima receta. Chao, chao.